La vida de Verónica K. ha sido tan o más intensa y controversial que muchas de sus clases centas cuando ganó el concurso del rostro más del diario El Heraldo de México y luego Latinoamérica, Europa y hasta países de Asia y el Medio Oriente se rindieron a sus pies desde su nación, famosas de todos los tiempos. Muchos, muchos han sido los éxitos que Verónica ha logrado en K. ya sea como actriz o animadora de sus populares programas de televisión. Verónica con su talento ha sabido vencer los retos y que estuvo rodeada de controveria donde por primera vez interpretó un personaje muy diferente a los que nos tenían acostumbrados. Bueno, bienvenida, ponte cómoda. Gracias, es un placer entrar a este estudio tuyo con este público maravilloso, con esta bienvenida. Muchas gracias por tu presentación, por tu amor, por tu cariño. Sobre todo, porque a lo mejor ustedes no saben mucho, pero de repente les tiene uno que contar las cosas que suceden. Yo cada vez que tengo la oportunidad de venir a ver a Christian o que me paso por aquí, por Miami, dos, tres días por ahí, siempre me llegan unas flores maravillosas, con una tarjetita, tu amiga, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Quiero que sepas que eres de las gentes más gentiles, más amables, más cariñosas conmigo. Estoy muy agradecida. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Y por estas bienvenidas. Gracias a tu público. Somos sinceros. Por invitarme a tu invitación. Somos sinceros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tú eres la única mujer que me ha hecho cantar, Verónica. Ay, ¿qué tal? Esta mujer me ha hecho cantar rancheras en su programa con esta voz. Imagínense ustedes. Digo que cantamos feo pero fuerte. Ah, sí. ¿Verdad? Con mucho sentido. Oye, tú acabas de decirme algo muy simpático cuando entraste y me dijiste, ay, Cristina, la gente es tan increíble que me da pena. Uno pasa, se siente, después de treinta y pico de años de hacer esto. Sí, sí. Tú empezaste a los catorce años bailando. Sí, sí, sí. ¿Todavía tú sientes pena cuando te aplauden así? Sí, sí, se siente. O sea, se siente un rubor especial, se siente cariñito, pero dices, uy, te sale la chapita todavía. Qué bueno, malo, sería que no saliera nada, ¿verdad? Sí. No, sí sale todavía. Cuéntame por qué el cambio del tipo de personaje en la novela. Ya estabas lista para un cambio, ¿por qué? ¿Qué te hizo cambiar? Fíjate que la verdad es que yo había hecho muchos personajes ya de lo que son mi pueblo, mi raza, divertidos, no divertidos, de joven, todo esto. Entonces cuando me ofrecieron la telenovela, yo hablo mucho con mi mamá y con mis hijos acerca de lo que me gustaría o lo que creen ellos que yo debo de hacer. Y uno de los que más me inició en esto fue Cristian, porque me decía, mamá, ya no salgas ahí de peladita, buena onda, no sé qué, ya saben que eres buena onda, pues ya sal de mujer, mujer, aviéntate con un tema fuerte, que digan de ti, que se hable, demuestra que eres actriz con otro tipo de personajes. Me puse a pensar y dije, no, sí es cierto, o sea, había dos telenovelas para hacer y cuando me ofrecieron esta me gustó mucho porque primero pues era mi edad y después porque era un personaje fuerte y yo nunca había hecho, entonces todavía le avisé y le dije, ¡ay, desnudos! Porque aquel es muy celoso y muy especial porque no te vistas así, no te vistas asado, ya saben. ¿Y cómo le cayeron las escenas de la silla y eso de la novela? No, muy bien, o sea, mientras sea trabajo y mientras sea respeto dentro también del trabajo, no hay ningún problema, ¿verdad? Y la verdad que me gustó mucho la novela, funcionó bastante bien, es una novela fuerte, pero valió la pena hacerla. Fue mucho trabajo, mucha entrega, pero estuvo muy cuidada y creo que me gustó bastante hacerla y parece que no me equivoqué porque el público me ha dicho que también le ha gustado. No, no, sí. Espero. Mira. Mira. Por tratarse... No hay familiares, ¿eh? No hay familiares. Emocionense con el alma, no con los zapatos, ¿está? Por tratarse de una novela fuerte donde hay un romance entre una mujer más madura y un muchachito tan jovencito, etcétera, etcétera, han habido muchas controversias. Por ejemplo, que si tú y Juan Soler no pegaban, que si tú... No, no pegábamos, ¿cómo? Que no pegaban. Y pegamos bien. De hecho, di, explica. Digo, pegamos, pegamos para la novela. Y te pegaron horrores. Nos pegamos un buen también, pero no hubo más que el pegue del momento de hacer la novela. No hubo romance. No, 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 no. ¿Cómo fue volver a trabajar con Capetillo? Ah, fue muy lindo porque nos acordamos mucho de todo lo que hemos hecho juntos, de Rosa Salvaje y nos divertimos bastante, sinceramente, nos divertimos mucho. Y luego los ricos también lloran. Nos hacíamos cuentas, ahora sigue como abuelito, nos sentábamos a tejerrán y no, no es cierto. Nos gustaba mucho platicar de eso. Y fue una gran emoción trabajar con él porque es un lindo compañero, es muy buen compañero de trabajo. Tú no tienes ningún secreto para el resto de nosotros que todas trabajamos muy duro, aunque son diferentes trabajos, para mantener la energía alta porque yo nunca he visto a nadie que pueda trabajar tan duro durante tantos meses y sobre todo que no se le note falta de energía en su trabajo. Yo creo que es porque lo haces con gusto, ¿no? Sí. Yo sí lo hago con muchísimo gusto. No sé, es mi vida, es lo único que sé hacer a lo mejor, no sé si sé hacer cosas de otra manera, pero lo disfruto de verdad, lo siento y creo que me puedo pasar toda la vida. Adentro de mi compañero. En el programa de hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de familia, vamos a hablar de hijos, vamos a hablar de hombres. Y uno de los mayores rumores que surgieron durante la telenovela Pueblo Chico, Infierno Grande, si son ciertos, como ha dicho, todas esas cirugías plásticas que le achacan a la Verónica, igual que me las achacan a mí. Ahora vamos a darle vuelta al reloj en el año 86 con la telenovela más vista en el mundo entero. Más de 120 países. Los ricos también lloran. Ya regresamos. No vuelva a decir eso. Además, es inútil que insista porque ya me voy a ir de esta casa. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde? Pues todavía no lo sé. Pero yo le pedí al padre Adrián que me busque otro lugar. ¿Qué le dije que me pararía? ¿Qué hago? ¿Iba a pasar? Pues ya pasó. Estoy embarazada. Acabamos de ver escenas del primer éxito internacional de Verónica Castro en el año 1976. Ese fue el clásico, el clásico del derecho de nacer. Y, bueno, ¿qué tú opinas de todo este rollo de la prensa y que te veías diferente en la novela porque te habías hecho como más cirugías? De las que habías confesado anteriormente. Ay, pero pues ¿cuál es más? Dile a ellos lo que es. ¿A dónde más se le puede uno operar? Bueno. Como que se puede, se puede todo. Pero sinceramente, pues lo único que hice fue quitarme las arrugillas de acá porque sí las traía yo muy marcadas, ¿verdad? Traía yo mucho maquillaje y como soy muy disajuda, entonces se me marcaba mucho. El gusto sí me lo reduje porque, la verdad, tan chaparrita con un chicharrón así, pues también. La otra, ¿qué más fue? Pues nada más. ¿Por qué tú crees que te veías diferente en la novela? Yo lo que quiero es hacerme, quiero hacerme el ombligo como de esas niñas de ahora que traen el ombligo bien bonito, que se ponen un aretito allí. Porque como tuve mis dos cosas estas, dos niños, entonces se queda así como flojito el ombligo, ¿no? Pues quiero que me lo respiren bien para que me pongan un... Uno de esos aretitos, se ve bien padre, ¿no? Sí, sí quiero. Sí, sí, claro. ¿Verdad que sí? Entonces la respuesta básicamente es, no me dicen nada. Y la otra es, me voy a hacer la barriguita y ponerme el... Sí quiero, no sé, le ando sacateando porque, mira, la verdad es que le sacatea a uno muchísimo. Primero, para hacerse la cirugía plástica hay que tener plata. Y duele, y duele. Hay que tener ganas, hay que tener muchos pantalones, hay que tener muchas cosas, y un buen doctor y todo ese tipo de cosas, entonces sí, sinceramente, pues hay que tener... Cada vez que tú te vas a Argentina, todo el mundo dice, ahí está el cirujano de Verónica. O sea, cada vez que te vas allí, a lo que sea, a lo que sea, todo el mundo dice, ¡ah! Se fue para Argentina otra vez. A mí me lo quiero mucho, a mí me ha funcionado muy bien, es de buen doctor, pero no nada más... Cada vez que voy ahora fui de vacaciones y no, no me hice nada. Se los juro, en serio. Mira, cuando fui, este, cuando regresé la penúltima vez, dijeron que me había hecho las pompas. ¿Y nada? ¿Y te acuerdas que te las enseñó? Bueno. Sí. Me las enseñó. Yo le dije. Me las enseñó. A ver. Pero a mí hay una cosa, y voy a decir, sinceramente, tú sabes, ¿no, Cristina? O sea, cuando se te cuelga todo, se te cuelga todo, pero con ejercicio se pueden levantar muchas cosas. Y la verdad que esto es lo que sí se puede levantar con el ejercicio. Esto también se puede levantar con ejercicio. Esto también, el del salero de taca, 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 taca. Yo quiero que, yo quiero que mi, cuidado con los taca, taca, yo quiero que mi director, por favor, retrate ese brazo fuerte, lindo, con músculos, miren eso. Déjenme explicarles que no hay cirugía en el mundo que haga eso. Bueno, la cirugía sí, porque levanta el pellejito de acá, pero dicen que te la hacen aquí abajo y no tengo nada, miren, no tengo nada. Sí. Y también la de acá que se pone agua. ¿Tú vas a enseñar más cosas? Después les digo cómo le hagan para qué. Se ponga duro acá y acá. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? No, acá no. Diagra, diagra. Con el diagra. No, no es cierto. No, con mucho ejercicio, que creen que todo es nada más la rajada y la retirada. No, si no es tan fácil eso. Cuéntame una cosa. Tu mamá, ustedes son empresarias, o sea, también tienen clínicas de estética. Sí. Cuéntame de esas clínicas, porque aquí vemos clínicas, abrieron otra, la clínica. ¿Qué hay en esas clínicas? ¿Qué es lo que...? Bueno, pues hay libros en lo que hay en todos los salones de belleza. Cuéntame, cuéntame. Te pintan el pelo, te lo alacian, te lo estiran, te lo peinan, te lo cortan, las uñas te las ponen, te las quitan, te las pintan, te las todo. Igual, yo creo que como en todos los salones de belleza, pero yo creo que eso ha sido realmente un trabajo muy fuerte de mi mamá. Es la que ha sido la luchona, la que ha salido adelante y dice, bueno, mis hijos trabajando por acá. Y de repente se vio, ya sin hijos, todo el mundo trabajando, los nietos también volando por todos lados. Y dijo, no, yo no me quedo. Y mi mamá siempre ha sido como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces trabaja y voy a demostrarles que así como ellos pueden con sus trabajos, yo también voy a demostrar que puedo hacer las cosas. Y las hizo muy bien. Trabaja, es una mujer incansable, día, tarde, noche, madrugada, sábados y domingos. Tanese, así que no ha podido venir conmigo, porque trabaja mucho. ¿Cuántas estéticas tienen ahora? Cinco. ¿Y va a ser una cadena? Cinco, sí. ¿Dónde no te conocen a ti? No, sí, sí, hay lugares. En Praga, por ejemplo, no han llegado. ¿Praga? Pues está bien bonito Praga. Mira cómo se ríen de que no me conocen allá. ¿Te conocen en Italia, por ejemplo, te paran por la calle como si fueran México? En Italia sí trabajé bastante, hice una telenovela en italiano. Pues hay muchos países que yo creo que todavía no llegamos, Cristina, pero sí hemos llegado a muchos que yo jamás ni siquiera lo soñé, ni por acá me pasó que fuera yo llegar a trabajar allá. Y me ha ido muy bien. Bendita sea Dios. Gracias a Dios. Se dice fácil, se dice, bueno, yo llevo 30 años en el negocio, no sé qué, pero de pronto cuando te empiezan a decir, es la mamá de Cristian. Ajá. Y Cristian tiene 23 años y es un hombre. ¿Eso cómo te hace sentir, vieja? No, sabes que yo me siento muy bien. Cuéntame. Me siento muy bien porque, ay, que conozcan o que quieran a mi hijo o que les llegue a gustar en algo, para mí, no sé, es un placer. Es como si me quisieran doblemente porque no nada más me quieren a mí, sino aparte de todo quieren a mi hijo, entonces realmente lo disfruto muchísimo. Te costó trabajo separarte de la carrera de tu hijo. Fíjate que estamos hablando de un clan donde la familia entera trabaja junto. Y de pronto Cristian empieza su carrera como cantante y tú como que te hiciste un lado. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, fue un poquito fuerte porque al principio queríamos arroparlo entre mis hermanos, mi madre, todo el mundo estábamos allí y montar el show. Y fue todo muy, muy fuerte, muy agresivo porque además fue muy fuerte también el salir al aire con el disco. Le fue muy bien a Cristian desde el principio. Entonces, no sé, montamos shows y trajimos gente de Nueva York y coreógrafo y todo. Y de repente nos dimos cuenta que pues muchas cosas. Decía, oye, déjenme decidir o caerme o preguntar o quiero saber, quiero empezar por el principio. No me lleven ya como a la mitad o al final de una carrera. Entonces, vendimos todo. Tuvimos que vender todo porque me dice, yo no quiero perder a mi familia y no quiero gritarle a mi tío. Él no sabe dividir la familia del trabajo. Entonces, decidimos apartarnos totalmente del trabajo y dejarlo solo para que él comenzara de cero. Entonces, empezó a probar managers. Lógicamente ya se cayó en algunas ocasiones con esos managers. Ya tuvo problemas, ya hubo problemas con ellos. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Comenzó con micrófonos que no sabían, igual que todos los cantantes. Empezó a pueblos y a lugares muy pequeños. Empezó a hacer promoción como de cero. Y bueno, él quería hacer eso y le ha costado trabajo. Y ahí va, va muy bien. Bendito sea Dios. Va luchando solo. O sea que no me debe nada ni hemos hecho nada por él. Afortunadamente, solito salió adelante. No fue duro. Ahora está viviendo aquí en Miami. Sí. Hace como un año y medio. Sí. ¿Y cómo hacen para verse? Tú vienes y lo visitas bastante. Yo vengo y lo visito y si no va él. Y ya, por favor, ven, Cristian, te lo suplico. Aunque sea un ratito. Y va un fin de semana, tres, cuatro días. ¿Qué te pide que le traigas cuando viene? Mami, tráeme, ¿qué? Nada. ¿De México? Ya nada. Ya nada. Desde acá lo que le sobra es de pachanga, chamacos. Oye, Michelle, él se fue el año pasado cuando, hace año y medio por ahí me contaste que se ha ido a Canadá a estudiar. Ajá, sí. Él le día picante. Sí. O sea, los picantitos que vendían en el colegio donde él iba, en México, te pedía que le mandara. Ahora ya te pide algo o también se ha acostumbrado a Canadá. No, ya salió de Canadá, ya llegó a México, ahora está aquí en Miami conmigo de vacaciones, está con la novia, ya está todo. Qué lástima. El chiquito, el pequeñito. El de 17 años. El de 17. ¿Qué va? ¿También te gusta Michelle a ti? Sí. Ay, qué bueno. Y si te hacen abuela, ¿qué tipo de abuela vas a ser tú? Ay, yo sí quiero ser abuela. Yo sí quiero porque yo me quedé con muchas ganas de tener dos niñas. ¿Qué pasó con las niñas que ibas a adoptar? Ay, yo quería, pero es que, pues porque ahora ya estoy viendo que ya están creciendo las papas y me van a dar niñas. Yo creo, ¿no? Será que me van a dar niños. ¿No te importa que te digan abuela? Ay, no, pues fíjate, una abuela todavía jovenzuela. ¿Abuela jovenzuela? Está bueno. ¿Verdad? No, está bien. Me gustaría, cómo no, pero sí me gustaría que estuvieran en buena ley con una buena pareja, que los quisieran mucho y que tuvieran niños que quisieran mucho también. Él, Cristian, cuando estuvo en el programa, habló de casarse y de tú casarte y de hacer tu vida. A pesar de tener un carácter fuerte, es una mujer muy fuerte, es una mujer muy dulce también y me gusta mucho estar con ella, aprendo mucho de ella. Somos amigos, siempre hemos sido como, ella es la persona que más me duele en la vida, mi mamá es todo para mí. ¿Te gustaría que tu mamá a estas alturas se casara y adoptara dos niñas, digamos, y como que empezara la familia de nuevo? Que se casara yo feliz, ¿eh? Sí. Feliz de la vida. Me gustaría mucho que se casara. Creo que es justo que se case. Y a todos nos encantaría, ¿no? Yo creo que sí. En realidad yo no me casaría con una mujer como mi madre por eso, porque es demasiado para ella sola, como que no. Ahora sí que tal vez quién la pueda aguantar como hombre también, o sea, es muy... No porque sea mala, es una mujer divina, divina. Lo que pasa es que es muy activa y está para allá y para acá, muy enfocada en su trabajo. Creo que el amor siempre lo ha dejado en un como segundo plato, así como de si está bien, si no, también, porque yo puedo sola, me encanta estar aquí con todos ustedes y tantana. Yo lo entiendo a Cristian, pero eso de que yo casarme, porque quién me va a aguantar, oye, pues si que fuera que qué, ¿eh? Digo yo. Tú dices que Cristian está diciendo mentira, que él no quiere que tú te casas. No, que va a querer, ya mero le va a poner un padrazo ahí para que, uy, no, así como lo conozco de celoso. Si yo me ataca, no sé qué, ya dónde vas, y esto está muy feo, y no sé qué, no es buena onda. Ya lo conozco, sí, lo conozco. ¿Cuál de tus dos hijos es más celoso contigo? Los dos. ¿Pah? Los dos son terriblemente celosos, y además yo estoy muy bien así sin casarme, ¿para qué me voy a casar? No, a mí no me pregunto, me pregunto a la Cristian. Yo estoy completamente de algo. Yo estoy agustísimo, así, no me hace falta, si me hace falta, pues ahí agarras y... Mira, yo no, yo no... A pesar de tener un carácter fuerte, es una mujer muy fuerte, es una mujer muy dulce también, y... Y me gusta mucho estar con ella, aprendo mucho de ella. Somos amigos, siempre hemos sido como... Ella es la persona que más me duele en la vida, mi mamá es todo para mí. ¿Te gustaría que tu mamá a estas alturas se casara y adoptara a dos niñas, digamos, y como que empezara la familia de nuevo? Que se casara yo feliz, ¿eh? Sí. Feliz de la vida. Me gustaría mucho que se casara. Creo que es justo que se case. Y a todos nos encantaría, ¿no? Yo creo que sí. En realidad yo no me casaría con una mujer como mi madre por eso, porque es demasiado para ella sola, como que no... Ahora sí que tal vez quien la pueda aguantar como hombre también, o sea, es muy... No porque sea mala, es una mujer divina, divina. Lo que pasa es que es muy activa y está para allá y para acá, muy enfocada en su trabajo. Creo que el amor siempre lo ha dejado en un como segundo plato, así como de si está bien, si no, también, porque yo puedo sola, me encanta estar aquí con todos ustedes y cantando. Yo lo entiendo a Cristian, pero eso de que yo casarme, porque ¿quién me va a aguantar? Oye, pues sin que fuera que... ¿qué? Digo yo. Tú dices que Cristian está diciendo mentira, que él no quiere que tú te casas. No, ¿qué va a querer? Ya me lo voy a poner un padrazo ahí para que... Uy, no, como lo conozco, es celoso. Si yo me toque, no sé qué, ya dónde vas, y esto está muy feo y no sé qué, ya no es buena onda. Ya lo conozco, sí, lo conozco. ¿Cuál de tus dos hijos es más celoso contigo? Los dos. ¿Pah? Los dos son terriblemente celosos y además yo estoy muy bien así sin casarme, ¿para qué me voy a casar? No, a mí no me pregunto, me pregunto a la Cristian. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo estoy a gustísimo, así no me hace falta... Si me hace falta, pues ahí agarras y... Mira, un batazo para la viagra. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Muy bien, que la usen cuantas veces sea necesario. Cuerpo. Ah, si le da el infarto, mejor imagínate morir con infarto en la cama. ¡No! ¡Es maravilloso! ¡Yes! ¡Yes! Pero con responsabilidad. Se pone lo que tiene que ponerse. Bueno, en el último segmento vamos a hablar de hombres. Veremos enseguida. ¡Ay! Una noche sin jaleo es mala noche. Dos noches como vida es un jaleo. Tres noches con jaleo ya no veo. Jaleo, 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 jaleo. Es lo que hace que se pone todo tan bueno. Sí, pero por semana no lo hice de todo, ni creas. Ni te preocupes. No, estamos un poquito sacados de onda por aquello de la desconfianza, ya sabes, pero... ¡Ay! Si te pierdas lo cariñoso que has estado conmigo. Ni sé por qué se me ocurre pensar mal del deber. Hoy el show de Cristina se engalana con la visita de Verónica Castro. Acabamos de verla en otra de sus telenovelas Valentina en el año 1993. Hablemos de hombres, mi amiga. Cuéntame, porque te los ha llevado todos, los galanes. Cristina, por favor. Todos esos señores, tan jugosos, tan jugosos, tan sabrosos, que te han achacado, ¿han sido tuyos o son nada más que gente que te achacan? Yo no sé a quién, o sea, ¿cuál es? Soler, Capetillo, ya dijimos que no. Soler, Capetillo, no. Capetillo, no. Son cuates de trabajo. Capetillo, nunca. No, no, no. En las tres veces que ha pasado por tuyo. ¿Cómo se te fue? Eso yo no dejo que se pase tres veces por mi vida sin meterle mano. Bueno, tú dices meterle mano o andar con ellos. No, soy muy bromista, en serio. Sí, sí. No mucho. ¿Es importante eso de no tener una relación formal porque no te interesa en esta etapa de tu vida involucrarte con nadie formalmente? ¿A una canita al aire cualquiera? No, fíjate que si yo encontrara una persona que realmente valiera la pena involucrarme, ¿cómo no? ¿Por qué no? A lo mejor no casarme, pero sí armar una pareja, me gustaría, ¿cómo no? Encantada de encontrar un hombre al que yo amara y que me amara mucho. Que no te gusta. Pues si tonta no soy. ¿Qué no buscas? ¿Qué no busco? ¿Qué no te interesa? Odio a los mentirosos. Y desgraciadamente pues me han tocado muy seguido. Es el grave problema. La mentira yo no la soporto. Y ni siquiera ya las mentiras piadosas porque ya hasta se me pasó la edad esa de aguantar. Bueno, pues la primera se la soporto, la segunda, la tercera, la quinta, la décima. Ahora ya ni una soporto. Ya no, ya no. ¿Te ha tocado ser aguantona? Sí, totalmente. ¿Y hacerte de la vista gorda? Totalmente. ¿Por qué? Porque he amado. Sí, he amado. Estuve muy enamorada de los padres de mis hijos, muy enamorada y después creía estar enamorada, pero cuando aparece la mentira yo ya, ahí como que se me desaparece la gente y tengo el maravilloso poder, gracias a Dios, de decir hasta aquí y borrarlo como si fuera una cinta magnética, se borró y se desapareció. Te han relacionado con varios hombres famosos. Ajá. Ajá. ¿Cómo cuál? Como, déjame ver, un señor que es corredor de carreras, que aquí tengo que es muy amigo tuyo, pero que no tiene nada que ver, el señor Adrián Fernández. Ay, no, Adrián, yo lo quiero mucho, ahora me invitó este año para ser madrina de las carreras, y estuve con él aquí en Miami, y fuimos a Japón, y lo alcancé en Brasil, pero solamente como madrina, así le acaba, acaba de casarse hace poco tiempo, conozco muy bien a su esposa, es mi amigo mío, pero, y lo quiero mucho, y le deseo toda la suerte al mundo porque soy su madrina este año, pero nada más. Adolfo Ángel, el temerario. Sí, cuando decía, estuve saliendo en tiempo. No funcionó. Pero no pasó nada. La mentira, lo digo, que finalmente yo creo que al final de cuentas hago esa listita final, y viene siendo la mentira el final del camino de esas relaciones, entonces... Mira, Verónica, tengo mis notas sobre ti, que te gustan mucho las relaciones largas, porque a ti no te gusta estar picoteando por ahí. No, la verdad no me gusta, no me gusta picotar, no sé, de hecho, las parejas que he tenido, pues lo menos que han durado son un año, año y medio, o sea, el último que fue, duró año y medio, y las anteriores fueron de tres años, cinco años, el papá de Michelle, siete años, nueve años. Ahora tú estás sola ahora, ¿eh? ¿Estás sola ahora? Totalmente, sí. Bueno, no totalmente, estoy con mis hijos, estoy feliz. Cuéntame una cosa, en la novela te quedas sin uno y sin el otro. ¿Tú te has puesto a pensar qué pasa si te quedas sola, sola, sola en la vida real también? ¿Te importaría? No, no. ¿Tampoco te importaría? O sea, ¿te gustaría tener pareja, pero si no, pues no importa? Y si que te vas a cortar las venas con hojas de lechuga porque no aparece, pues no tampoco, ¿verdad? Hay mujeres que hasta se mueren y no tienen nada al final del camino y dicen, bueno, si aparece bien y si no, Dios mío, pues ayúdame y a salir adelante y no sentirme tan mal y que Dios me bendiga. ¿Tú sientes con tanto éxito una mujer que sabe lo que quiere, que es inteligente, que tiene un sentido del humor como el tuyo? ¿Tú sientes que algunos hombres como que se inhiben, como que te tienen un poco como de precaución porque como no se atreven? Pues es que luego dicen tantas cosas en las revistas, que uno es así, que uno es asado. Y entonces luego les digo, yo creo que hasta miedo, ¿no? Dicen, esta mujer, uy, no me voy a hacer, me voy a piscar la pompa. Ay, sí, no, no es cierto. Pero sí, yo creo que tienen un poquito de, pues no sé, si miedo o precaución de que vaya a suceder algo. Y la verdad es que soy una mujer normal. Simple y sencillamente yo no pido más de lo que yo pueda dar. Y como yo puedo dar todo, pues pido todo. Me parece clarísimo de tu parte eso. Clarísimo. Antes de ir a comerciales quiero una última pregunta, que esto se me acaba de ocurrir. Me acabo de enterar, hubo, hablando de Argentina, hubo, había una situación con Susana Jiménez y su último esposo. Acaban de tallar por 10 millones de dólares que ella, la mujer, le tuvo que pagar al último esposo para no ir a corte. Pero por idiota se los pagó. ¿Qué tú piensas de eso? No. Pues es una idiotez, verdaderamente. Bueno, pero sí. Yo no me divorcio, en primer lugar. Si de verdad, por ley, se los tengo que pagar, yo no me divorcio. Haz lo que quieras. Yo no está en mi casa, aquí a mí se me dé la gana porque además es la que la paga. ¿Te parece justo que a alguien le tumben la mitad o más? No, 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 pero yo no me divorcio, en primer lugar. Si eso es real, pues hay que quédate con la mitad de la casa, llega con quien quiera, yo llegaré con quien, a mí se me dé la gana. Y si no tengo mucho dinero para pagar mil hoteles o mil casas en otros lugares del mundo. Tú dices que te da miedo que los hombres mientan. O sea, que ya has pasado por esa situación que la consideras detestable. Ahora bien, no pagarías a nadie 10 millones de dólares del dinero que tú te estás sangreando, que es de tus hijos y es de tu familia y es tuyo. Por supuesto que no. Tú harías, por ejemplo, si tú te enamoras de alguien duro, de verdad, alguien que tú piensas que es firme, tú tienes tu plata, ¿tú harías que esa persona te firmara un papel legal que diga que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío antes de casarte con él? Pero eso desde ya, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y lo tuyo, y se puede, es mío también. ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Así sí! Bueno, la prensa de México ha estado bombardea, que te bombardea de artículos que aseguran que Verónica se pudiera ir de México, que Verónica va a abandonar Televisa. Cuando regresemos, ella va a dejar una vez por todas aclarado este rumor. Nos va a hablar también del disco que está grabando junto a su amiga y compatriota y mi vecina, Ana Gabriel. Ya volvemos. ¡Aplausos! Me había hecho la idea de que podía aguantar hasta mañana, pero no pude. No necesito ver para poder seguir respirando. Eres mi sueño, mi amor recordado. Eres una de las que llega a mi vida para darle vuelo. Solo mirándome en sus ojos puedo verme, doña Leonardo. Solo para estar junto a ustedes que he nacido. ¡Guau! Ven acá. ¿Dónde tú aprendiste a besar así? ¡Ay! No me digas que en el centro de capacitación de Televisa, porque no te lo creo. No, yo estuve en la academia de Andrés Soler. ¿Ahí sí? Pues que muy bien, ¿no? Muy bien, sí, muy bien, aprendí muy bien. ¿Tuvieron que practicar mucho o se les dio naturalmente? Naturalmente, hasta me corrieron, fíjate, de la escuela. Me echó el maestro, me echó un año y me echaron a más una semana, me la perdonaron. Porque no quería yo hacer la lección del beso y de mensa, porque ya después cuando me di cuenta ya tendré que haberlo hecho más seguido. Hay muchos rumores de que te vas de México, que han salido por las revistas. Y tú debes estar hasta la peineta de la bobería de las revistas, aparte que te espantan los galanes. Sí. ¿Qué hay de cierto en que, por ejemplo, vas a tener un programa nuevo de televisión, sale al ritmo de la noche y entra un programa nuevo de Verónica, que aquí siempre vemos los programas tuyos de noche y tarde, o que no, que te vas de México, que te vas a Argentina a trabajar en Argentina otra vez, o no, que te vas de México para Miami a trabajar en Telemundo. O sea, ¿qué hay? ¿Qué onda? Bueno, mira, la verdad es que, bueno, yo ahora no tengo, no he hablado con nadie para irme a ningún lugar. He hablado solamente con don Emilio Azcárraga. Fue muy fuerte el fallecimiento de su padre. Fue un dolor muy grande para todos nosotros. Un cambio muy repentino. Yo creo que fue algo muy difícil también para él. Entonces, yo como ahí nací, ahí crecí, y ahí me ayudaron a desenvolverme, a darme a conocer y darme trabajo, y mi casa, en mi coche, y la comida de mis hijos y todo salió de allí. Yo no puedo ser malagradecida y de repente irme así. Entonces, yo avisé que si me necesitaban, con todo gusto yo me quedaba en la empresa, y si ya no me necesitaban que me hablaran, claro, para poder buscar yo trabajo en otro lugar, porque no me importa tocar puertas en ninguna parte, mientras sea para trabajar y salir adelante, me pidieron que tuviera calma, que a finales de este año. Yo creo que además es muy justo porque viene una reubicación, viene gente joven, él tiene que pensar muy bien lo que tiene que hacer en la empresa, el trabajo de su padre no fue nada fácil, y yo lo entiendo, además de que es un muchacho adorable, es una persona con la que se puede hablar franca y claramente, y creo que te entiende. Entonces, si él nos pide que por lo menos esperemos hasta fin de año para que esta reubicación de lo que es esta gran empresa Televisa nos pueda resolver, si es que están interesados en nosotros, si es que quieren que regresemos, yo estoy disponible. La primera opción definitivamente es para mi casa, que es Televisa, y luego de ahí ya dirá él. Pero efectivamente estamos preparando, siempre estoy en preparativos, porque tú sabes que la televisión siempre es para ayer. El programa tiene que salir ayer en la tarde, ¿cómo ayer en la tarde? ¿Qué estás haciendo ahora, qué estás preparando? Estoy preparando un programa para en las noches, también como los musicales que hacíamos. Estamos preparando, tengo dos historias de telenovela que estamos leyendo muy lindas, fuertes, una muy parecida a las que se dio anteriormente para regresar los personajes míos, y si no otra que es diferente ya con mi edad y en mi situación. Y creo que tenemos trabajo, un buen trabajo, tenemos una miniserie con dibujos animados, mezclados con reales, muy lindo, precisamente con un angelito como el que tú tienes siempre. Me encantan los angelitos. Aquí te vuelan los angelitos a ti y tú no los vuelas a nosotros, que eso es maravilloso. Y o sea, trabajo estamos preparando siempre, entonces para lo que ellos quieran y lo que ellos digan, y para lo que ellos les resuelvan a final de año, yo estaré donde ellos quieran. Cuéntame, cuéntame entonces del disco que te está produciendo Ana Gabriel. Sí, estamos ya casi terminándolo. El disco está muy lindo, yo creo que tiene canciones, pues como a la gente le gusta, la movida y la macumba y todo eso, traemos salsa, merengue, reggae, que me encanta bailar reggae, una canción de trío, trae canciones muy lindas, grupera también, o sea que es un disco muy movido, hacía casi, ¿qué sería? Año y medio que no grababa yo el disco, y esta es una nueva producción que hizo Ana Gabriel, y seguramente la traeremos muy pronto para presentártela. Gracias. ¿Cómo trabajar con una amiga? ¿Cómo trabajar con ella? Bueno, al principio fue un poquito un ser descontrolante, yo la conozco ella como amiga, como reventada y parrandera, y que la cena, y que el reventón, y que la pachanga, y la copita, y la salida, y los cuates, y mi compadre, el coque, y Nina, pero ya trabajando yo sé que ella es muy especial, es muy cuidadosa además, dicen que fastidiosa, pero no, la verdad, sí, es que es muy cuidadosa, de muchos detalles, y yo le estoy muy agradecida porque haya confiado en mí, y le haya gustado que yo haya grabado con ella el disco, entonces estoy muy entusiasmada con el nuevo material. Lo esperamos aquí con brazos abiertos. Gracias. Si me permite, se lo traeré pronto. Me necesita una de las máximas que hubiera visto en América, la señora Verónica Castro. Una mujer con talento, con tesón, y una mujer que con mucho, mucho trabajo ha logrado mantenerse entre las actrices consentidas del público por más de 30 años. Tienes fama, tienes fortuna, tienes poder. En este momento ahora es una mujer feliz. Ay, yo soy muy feliz, Cristina. La verdad es que estoy en un momento de mi vida que estoy muy feliz. Jamás pensé poder disfrutar inclusive a mis hijos. Estoy aprendiendo mucho de ellos. Estoy aprendiendo realmente a divertirme, a salir, a pasear. Me subió el otro día aquí a las motos del agua, y estoy como loco, o sea, ando vueltas, y ya sabes que aquel es medio acelerado. Y me divierto horrores. Me voy al cine, ando de compras con ellos, subo, bajo, a la disco, por supuesto. Sí, va a la disco porque yo la he visto, yo la he visto en la disco. Y baila, ¡uh! Me encanta, me encanta. ¿Te encanta bailar? Sí, me encanta. ¿Qué otras cosas te gusta hacer además de bailar en la vida? Cosas que te gustan que no tienen que ver con tu trabajo. Me gusta mucho pasear, me gusta realmente viajar, me gusta muchísimo. Conocer. Me gustan mucho las discotecas, me gustan horrores, me gusta mucho hacer ejercicio, me encanta. Lo otro que me encanta no lo puedo decir. Pero está bien. Pero ya sabes. Tienes un público muy pícaro, ¿eh? Muy pícaro. Para cerrar el programa, antes de cerrar el programa, tú estás trabajando desde que tienes 14 años de edad. Ajá. Ok. Cristian, tu hijo, dijo aquí, es que ella se ha olvidado de su vida personal mucho para podernos mantener, para poder salir adelante, para poder trabajar. Tengo mis notas, una cosa que tú dijiste en una revista. Dice, he trabajado inviernos y veranos, sábados y domingos. Para conseguir todo lo que tengo me ha restado sudor y sangre. Sí. ¿No quieres ahora tener una vida personal más grande ahora en este momento de tu vida? Yo creo que la estoy teniendo, estoy disfrutando muchísimo aquí con mis hijos, aquí en Miami. O sea, como que ahora le tocó a Verónica personal. Sí, hago desayunar en la mañana, aunque no lo crean. Me salen riquísimos los huevos revueltos. Me salen riquísimos. Todo pasamos muy bien, estoy muy a gusto. Y me doy cuenta que me gusta hablar conmigo, que estando sola, que estando tranquila en mi casa con mis hijos, también soy muy, muy feliz. Me la paso muy bien. Lo único que me hace falta es mi mamá, porque mi mamá se la extraña muchísimo. Mi mamá es una gran parte de mí. Y yo creo que a lo mejor pudiera ser muchas cosas sin mis hijos cerca, sin mis hermanos. Pero sin mi mamá no, me hace falta, la necesito. Es como mi aire, mi agua. Mi aire, sí. Bueno, lo único que quisiera es que algún día, ¿verdad? Todas las que somos madres, que nuestros hijos se refieran así. Ah, no, yo sin mi mamá no sería ni Verónica Castro, sería una porquería, un desastre. Porque ella, por ella soy artista, por ella soy mamá, porque yo no hubiera podido tener hijos y estar trabajando en esto, porque ella me los cuidaba. Mándale un mensajito. Mami, te extraño, mami, ven conmigo, mamá, ya, por favor. Mándame un besote, te quiero, gorra, te adoro. Tú me hiciste a mí cantar en tu programa. Sí. Yo te pido que le cantes un pedacito a la gente aquí, ¿tú me haces el favor? Encantada. Ah, a los pícaros. Esa es la que canta, feo, pero fuerte. Arriba. Aquí no estoy bien, chata. Quisiera, quisiera, antes de despedir el programa, decirle a mi amiga, gracias por venir a mi estudio. Gracias a ti. Quiero darte las gracias por esta conversación a calzón quitado, de mujer a mujer, y gracias por tu confianza. Qué lindo, gracias por ser mi amiga, gracias por permitirme ser tu amiga. Que los angelitos nos guarden. Dios quiera. Falta que nos hacen. Bendito está Dios. Los voy a dejar con uno de sus grandes éxitos. Se va a mover, como nos ha estado enseñando aquí fuera de cámara, la movida. Todos en su casa, amárrense el cinturón. Bye. La movida si me gusta. La morirá sin ver, esta cosa es la locura, viva la felicidad. Oíganme, que todo el día trabajas, vengas ya, la noche a disfrutar. La morirá sin ver, esta cosa es la locura, viva la felicidad. Oíganme todo, dejen de hacer el favor, muevan su cuerpo, interese al amor. Yo no digo que el trabajo sea calamidad, pero al borde de la noche, la morirá está. La morirá sin ver, esta cosa es la locura, viva la felicidad. Tu avecito, lentamente, con tu piel me iba. La morirá sin ver, esta cosa es la locura, viva la felicidad. La morirá sin ver, esta cosa es la locura, viva la felicidad. La morirá sin ver, esta cosa es la locura, viva la felicidad. La morirá sin ver, esta cosa es la locura, viva la felicidad. La morirá sin ver, esta cosa es la locura, viva la felicidad. La morirá sin ver, esta cosa es la locura, viva la felicidad.